Durante el 2022, la Vicerrectoría de Proyección continuará con su oferta con la cultura. Vamos a fortalecer el ADN, el ADN Salmona, que fue aprobado por el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Manizales durante el 2021. En este espacio, fortaleceremos todas las ingresas creativas de la zona. Adicionalmente, con la editorial, que el año pasado tuvo 24 nuevos libros, vamos a tener nuestra Feria de Libros presencial. Asimismo, continuaremos con la cooperación internacional. En la Universidad de Caldas ejecuta el proyecto Climate Lab con más de 14 países e instituciones. Este proyecto es financiado por la Unión Europea y tiene un valor de un millón de euros. Queremos seguir trabajando en cooperación y seguir haciendo este tipo de iniciativas. Seguiremos trabajando en la gestión de proyectos nacionales. En este caso, el proyecto MinTIC, que nos estimará ya una fase 2, que se necesitará en las entradas. Y también haremos la socialización del proyecto LEER, en el cual desarrollamos la educación rural del país. Seguiremos haciendo consultorías, trabajando con la gente, haciendo innovación pública, hacer lo que más nos gusta. Y, por supuesto, contaremos con nuestros profesores, porque es con los profos y con los estudiantes, con sus especialidades. Espero que podamos estar juntos en la Unión Trance. Y por ahora, les deseo una muy feliz Navidad rodeada de amor, rodeada de sus familias. Después de tiempos tan difíciles, es un momento de abrazarnos y celebrar que este año se termina y que el 2022 va a ser. ¡Gracias!